Bien, escojo la de la derecha. Pasta con tomate. Muy bien, bravo, has aceptado. Pero todo lo que te puedo decir es que vayas al parque y preguntes a la primera persona que tus va a encontrar. Bueno, muchas gracias, gran calcinero. Y chao. Adiós, chao, chao. Un placer. Cuando quieres.